Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Juego, aquí les presentamos todo lo que ocurrió este fin de semana. Este fin de semana arrancó la primera jornada de la E-Liga MX, donde se marcaron más de 30 goles. Los jugadores de los equipos que participan en la primera división se sentaron a jugar y tomaron el control literalmente de sus consolas para esta primera histórica jornada. En Zona Deportes hicimos un top 5 con los goles de la primera jornada, los mejores que se marcaron durante toda esta fecha. Aquí te los presentamos. ¡Suscríbete al canal! La tabla de posiciones también se movió esta semana. Los líderes tras una jornada disputada son el equipo de Santos Laguna, quienes golearon a los Xolos de Tijuana. Mientras que la segunda posición, con una diferencia de 4 también, se quedó el Toluca, que no recibió anotación en su primer enfrentamiento. La fiera arrancó con el pie derecho esta jornada de la mano de Nico Sosa, derrotando a los Gallos Blancos con marcador de 3x2 con un golazo de Luis Montes. Mientras que el único empate fue el de San Luis ante Tigres con marcador de 2 goles. Aquí te presentamos la tabla completa de posiciones. La actividad del torneo Eliga MX se reanudó este lunes con el duelo entre Toluca y Necaxa. Después, San Luis enfrentó a Cruz Azul en un partido donde ambas escuadras buscaron sumar los 3 puntos. Mientras tanto, seguimos viendo los duelos de la jornada 2. Revisamos el que podría ser el mejor partido, por lo menos en el papel, que sería el América ante Tigres. Uno de los platillos fuertes siempre que se enfrentan, ya sea en el fútbol real o en el virtual como este caso. Aunque ninguno de los dos tuvieron su mejor inicio en esta Eliga MX que van haciendo y que cierra actividad el miércoles 15 con los Gallos midiéndose ante Xolos, en un duelo donde ambos necesitan los puntos tras caer en su debut. El que dio nota a nivel internacional fue Jesús Zetecatito Corona, que ya estaría muy cerca de unirse al Inter de Milán, uno de los equipos más grandes que hay en la Serie A italiana. El Inter podría tener movimientos importantes, ya que también se especula con la salida de Lautaro al Barcelona que sería inminente. Esto abre la puerta a otro atacante y aunque Corona es de características diferentes, el mexicano podría ser un gran compañero para Romelu Lukaku, que se quedaría como el punta titular con el cuadro Nero Azzurri. Pues esta fue toda la emoción de los deportes que hubo este fin de semana. No se pierda todas las notas que estamos subiendo al portal zonafranca.mx. Hasta pronto. Chau. 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 Gracias por ver el video.